A continuación, Rosita Piulac Solamente puede salvar a una bailarina de la Capilla Obviamente las otras dos Irán a la votación de sus compañeros y también de los bailarines del Rojo de Chile Estoy hablando de tres bailarinas que están en Capilla porque usted las envió a Capilla a través de la línea roja Ahí está Patricia Oliva Patricia Oliva Jocelyn Tomás Jocelyn Tomás Y Eniger Quesada Venga para acá por Rosita Bueno, está cada día más difícil porque las chiquillas han avanzado mucho Se han comprometido con los ensayos Están muy responsables y yo creo que sin duda el progreso se ha notado Patty está cada día Yo la siento como que está bailando mejor Le falta... Ayer ella considera que dio muchos pasos atrás Quizás ayer sí, pero en los ensayos lo está haciendo bien Está integrada la biografía, lo está haciendo... Ah, me gusta, me gusta como lo está haciendo Jocelyn, obviamente los nervios la traicionan aquí en el escenario En el ensayo es otra persona Sí, ¿ah? Sí, así es ¿No puede superar los nervios sobre el escenario todavía? No, no Lo hace mucho mejor en la sala Eniger Eniger lo está haciendo bien y está usando mucha energía de repente en exceso Pero sí, eso es bueno, es preferible más que menos Es preferible más que menos Así es ¿Nerviosa? Demasiado ¿Siente que sale de la capilla ahora? ¿Por la bésima actuación de ayer? No ¿Usted? No ¿No? ¿No se tiene fe? No mucha ¿No mucha? ¿Usted se tiene fe? Siento que ayer lo hice bien y... pero la Rosita es la que... ¿Se tiene fe usted o no? Sí ¿Sí? Alguien que se tenga fe de estas tres pues Por favor ¿Quién sigue en capilla? Rosita Piulat ¿Sigue en capilla? Rosita Piulat Patricia Patricia Oliva Patricia Oliva ¿Sigue en capilla? Sigue en capilla Ella misma lo anunció Partió el programa diciendo hoy día yo posiblemente tenga que estar presentándome en un minuto y treinta segundos ante mis compañeros para ver quién sigue Antes que usted me diga quién sale de la capilla, quién asegura su participación en el repechaje, quién podría estar el 24, sábado 24, la tortuga de Talcahuano, quiero hablar de Aqua Fresh Bueno, yo puedo decir que les puede ir muy bien en rojo a todos, ¿ah? Así es, señor Pero no hay una sensación más extrema que la de Aqua Fresh Extreme Clear No hay una sensación más espectacular a la hora de lavarse los dientes Tiene líneas naranjas que se transforman en una espuma que baña toda la boca hasta las partes más profundas Así es Con unas burbujas que matan las bacterias que producen el mal aliento No, de verdad, es una sensación distinta, nueva, realmente espectacular Al final Toda la tecnología al servicio de una pasta dental La sensación de limpieza es realmente extrema Aqua Fresh Extreme Clean Lleva la sensación de limpieza al extremo Mira, qué lindo el envase, ¿ah? Es precioso Aqua Fresh Muy moderno Extreme Clean Muy moderno Finalmente los dientes te quedan limpios, Rafa, y con una sensación de frescura increíble Aqua Fresh Así es Que nos hace compañía del día de ayer Rosita Piulat Rosita Piulat Bueno, con los profes hemos decidido premiar el progreso El creérselas Ya Y por eso vamos a rescatar a Eniguer 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 Quesada Eniguer sale de la capilla Sale de la capilla Sale de la capilla Por lo tanto, Patricia Oliva Patricia Oliva Tendrá que definir su participación en este repechaje Frente a Jocelyn Thomas Jocelyn Thomas